Martes, feliz martes, radiante, radiante, feliz martes para todos. Bienvenidos a un martes 26 de junio en Un País Feliz. Buen día y bienvenidos a este programa del miércoles. ¿Qué? O martes. Para mí es martes, pero si querés ya estamos en miércoles. Estamos más cerca del fin de semana. Martes, martes, martes 26. Que a pesar de que la ministra de Educación, María Julián Muñoz, había dicho que el gobierno no puede aportar más fondos a la educación que los ya establecidos por el proyecto de rendición de cuentas, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, se comunicó hoy con el presidente del PITS-NT, Fernando Pereira, y le anunció que se compromete a otorgar los recursos para que ingresen 350 auxiliares de servicio al Consejo de Educación Inicial y Primaria. Con esta regularización, todos los trabajadores quedarán dentro del sistema. La decisión también subsana, una situación de inequidad en la que trabajadores haciendo la misma tarea ganaban diferente y tenían diferente estabilidad laboral. Los presupuestados en la rendición de cuentas de 2016 se regularizaron a partir de este año, mientras que estos últimos 350 lo harán a partir de 2019. La Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de Enseñanza emitió hace minutos un comunicado, en el que asegura que esto no quiere decir que se solucionen todos los problemas que le falta de la falta de auxiliares de las escuelas en el país, pero sin dudas es lograr un objetivo más que se habían planteado a seguir con esta lucha que se puede, dice el Sindicato de Maestros en el final del comunicado. Crece la tensión entre el intendente de Montevideo y el gremio municipal, Adeom. Me tienen podrido lo que Adeom dijo Daniel Martínez. Nos tienen podrido. Pa, escuchen esto que se van a morir. Está la gente viendo el partido. Y ocuparon el partido. Termina la gente juntando la basura y hay un grupo de dirigentes ocupando el despacho. Qué imagen, qué contraste, por Dios. Ayer el jefe comunal apeló a la policía para que los sindicalistas desocuparan su despacho. Molestos porque al final de la semana la intendencia debe enviar el mensaje presupuestal a la Junta Departamental y desconocen el contenido del mismo. Adeom decidió ocupar el segundo piso de la intendencia e impedir la entrada a la oficina de Daniel Martínez. Fue la cuarta ocupación del gremio en pocos días, pero la que más molestó al intendente. Por eso dio cuenta al Ministerio de Trabajo y este a la policía para que procediera a la desocupación que fue pacífica. Bueno, ahí vemos cuáles son las prioridades de la intendencia y del propio intendente Martínez. Este estaba muy enojado porque habíamos ocupado su despacho, pero la misma preocupación que manifestó el día de hoy no la ha manifestado en anteriores ocupaciones, en sectores en que las condiciones realmente son muy complejas para trabajar. Martínez dijo que el ejecutivo del gremio busca permanentemente la confrontación, que están alejados de la gente y que lo tienen podrido. Los trabajadores dicen que el gobierno se comprometió a dar los números de la rendición de cuentas el viernes, pero no lo hizo. Por eso ocuparon el segundo piso del Palacio Municipal. Estamos realmente en un momento muy complicado del relacionamiento con esta administración que no nos recibe, no nos da respuestas. El director de gestión humana dijo que aún se trabaja en la definición del presupuesto y que no entiende la medida porque estaban fijadas cuatro reuniones con el gremio en estas horas para hablar de sus reclamos. Sobre el mediodía, la administración pidió la intervención del Ministerio de Trabajo para desalojar. Porque entendemos que la ocupación del despacho del intendente Montevideo es un hecho grave y afecta a la institucionalidad. Mientras el intendente estaba en la explanada, miró el partido de Uruguay, ayudó a limpiar y en rueda de prensa se mostró molesto con el gremio. Yo creo que es un acto de prepotencia, lo digo totalmente. Creo que es una falta de respeto a la institucionalidad. Lamentablemente, este Ejecutivo de Odión toma el camino de la confrontación, del no buscar los puentes y bueno, así no va. Realmente estamos todos podridos. En este marco no, al diablo no, basta, basta. El Ministerio de Trabajo y la Policía intervinieron y lograron la desocupación. Este Ejecutivo de Odión toma el camino de la confrontación, del no buscar los puentes y yo creo que no se da cuenta de que el aislamiento que tiene la ciudadanía, que eso es lo que me preocupa, ¿no? Porque el movimiento sindical siempre entendió que el vínculo y el lazo con la ciudadanía era fundamental. Lamentablemente, en este caso, lo único que se hace es generar hecho tras hecho de confrontación y bueno, así no va. Realmente estamos todos podridos. La verdad que a Martínez lo tienen podrido, a la sociedad muchas la tienen podrido y a mí me tienen podrido otros sindicatos también. Lo que pasa es que no se dice porque ahí hay votos. Y con ADEOM no hay votos porque ADEOM va por otro lado. Entonces, está bien. Me alegro que por lo menos estemos yendo por un camino de sincericidio, tal vez. O no, porque hay alguien que aspira a ser candidato a la presidencia aunque diga que no. O no, no sé si nos hubo. No hay intendencia que zafe a un conflicto con ADEOM. Hay intendente, mejor dicho. Sí, sí, es terrible. ¿Qué pasa? Cuando se enfrenta generalmente ADEOM contra el resto del mundo siempre tenés la tendencia de ponerte del otro lado, al menos me pasa a mí. Creo que es el gremio No estoy hablando de nada. No estoy hablando simplemente de empatía con la gente. Exacto. No hay común. El tema es que, claro, cuando ADEOM toma una decisión generalmente es impopular porque impacta directamente sobre la gente. O sea, ADEOM te hace un paro y se te llenó la... se te quedó toda muriendo a la calle. Así es imposible. Así, el camino del enfrentamiento, del agravio, de la descalificación, de no decir cosas que son ciertas, la verdad, nos tiene aburrido creo que a todos los puntos de vida. En este marco no se van a dar. Al diablo, basta. En este marco no, al diablo, no, basta. Nosotros estamos trabajando con Terreloj para llegar al 30 para presentar la rendición de cuentas. Se les iba a presentar hoy un adelanto. Tampoco hizo el... Si se creen que la directiva de ADEOM tiene más derecho que los ediles a tener antes que los ediles la información me parece un disparate. Es una falta de respeto institucional y democrática. Se enojó el intendente que había dado muchos signos, muchas señales de diálogo. Hay veces hay gente, o está bien, bueno, por lo menos este ejecutivo de ADEOM ha hecho las cosas como para que la gente en vez de respaldar como lo dice en todas las encuestas. Noticias. ¿Tenés algo de deportes por ahí? Está llegando Argentina al estadio de San Petersburgo. Vemos acá, bueno, uno pasa uno, pasa otro. Viene Cunagüero. Bueno, no me gusta el Cunagüero. Di María con confianza, con confianza. Ahí viene... ¿Cómo se estresura? No, ni idea. Y acá viene Leom. Y más hacia adelante, más hacia adelante. Y acá viene el remisero, un remisero trayendo los choriches. Tenía en una caja. ¿Lo ves a este elenco argentino, a este elenco el bicelesteño, con chances reales de vencer a Nigeria y pasar de faxe? Yo le veo la pasta de campeón. Esto tiene la pasta de campeón. Esta actitud. Esto es bien el campeón que le cuesta al principio, le cuesta... Es como lo que... Aman las minitas. Es la minita, es claro. Aman la opinión fijo y la pasta de campeón, por eso te decía. Pero claro, esa fue la charla técnica de hoy. Yo no sé si sabías cómo da la charla técnica de San Paoli. San Paoli se pone lentes negros en la mitad del vestuario y empieza a abrir las piernas. Da la charla con una jirafa, él con un micrófono con una jirafa y se empieza a contornear. Y después le... Y si los jugadores se enardecen, le dicen, bueno, tranquilos, tranquilos, chicos, tranquilos, por favor, traiga una ambulancia y hay un chico ahí que no está bien. El otro día tuvo que parar 20 minutos. El masajista le encanta. 20 minutos la charla tuvo que parar. Yo escuché que de esta charla técnica que contaba muy bien Fernando, porque Fernando tiene información, tiene datos de la interna del seleccionado argentino, que dijo, si no clasificamos quiero que este vector es un cromañón, ¿eh? Sí, sí, sí. No, 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 no. Hablemos de fútbol, pero hablemos de fútbol. Sí, por eso. Se habla de muchas cosas, pero poco se habla de fútbol. Es vital cómo se viste hoy San Paoli. Se vistió muy mal. Pero... Se vistió muy mal. Son cosas extra. Pero algo. Como lo veía. Era como... Lo decían las redes sociales. Sí, sí. Era como el padre divorciado que iba a tener... La primera cita. La primera cita. Parecía que iba al teatro a ver el champán La Sepultés o alguna obra así. ¿Alguna de esas para intelectuales? El vino en la escuela recontrachando. Escuché que le preguntaron... Vos tome cerveza y entrega la... Fernando, Fernando, por favor. ¿Qué pasó? Y hablamos de la selección argentina en busca de avanzar a los octavos de final. Si bien depende de lo que haga también a la misma hora Islandia, la selección Alvis Celeste necesita ganarle a los africanos para intentar seguir en esta Copa del Mundo. Allí está el gol esperado. Agradece Maradona, señores. Y Argentina saca ventaja muy temprano en el partido. Argentina 1 y Gere a 0. Maravilloso. Magnífico. Así se puede definir a la definición de Leonel. Ayer, unos 5.000 hinchas argentinos hicieron un gran banderazo en apoyo a la selección. Esto fue en las afueras del hotel donde concentra el plantel de Jorge Sampao. Pero Messi toda la vuelta vamos a... Primero que está que levante o no Leonel Messi. Creo que él se debe un Mundial, se debe un Mundial y creo que el fútbol le debe un Mundial a Messi. Es una frase brillada, pero está... Creo que está en lo cierto, está acertado. Mañana es un día de... A mí personalmente no me va a cambiar absolutamente nada lo que yo creo del fútbol argentino. Creo que el fútbol argentino está hecho bosta, está hecho bolsa, está hecho pelota. Yo creo que el chiquitapia y que la gente que maneja el fútbol argentino esté al frente de este fútbol es un indicio. Algunos, hoy escuchaba, incluso algunos colegas y mucha gente diciendo bueno, si esto, para que esto cambie, si se tiene que terminar. No, yo no. Yo creo que puede cambiar pero con estos chicos siendo campeones del mundo. Es un partido rupturista. En mis planes, si mañana se gana y se clasifica, es más difícil el partido de mañana que el de octavos contra Francia. Mío, mi impresión, es más complicado en mi mirada. Por ahí me equivoco porque esto es fútbol y dentro de la pelota a los cinco minutos patea Messi de uno a cero contra dos a cero y le hace cinco a los nigerianos. Porque los nigerianos se descontrolan y les hace cinco. Pero yo creo que es más complicado el partido porque tenés que estar pensando en Islandia, en qué pasa con Islandia, Croacia, toda la presión. Ojalá que no, ojalá que mañana Argentina gane desde el minuto cuatro, cinco, seis, así vos estás tranquilo viendo en tu casa el match y yo creo que a Francia nos lo sacamos de encima fácilmente. Está bravo. Después empieza cuartos. Si pensaste que lo habías escuchado todo, escuchá esto. Después empieza cuartos ya es otro cantar. Ahí te puede aparecer Portugal. ¿De qué? Después empieza cuartos ahí te puede aparecer Portugal. Esta, o alguna, esta, la que eligió que está muy bien. Esta, bien. Ahí, este, ahí ya te empiezan los grandes nenes de este mundial. Digo, no sé qué había que hacer, lo que sí sé es que el técnico llamado a dilucidar cómo enfrenta el último partido resuelve jugarlo con los históricos. Con los históricos, un poco por convicción y un poco para, bueno, ahí está, ahí está, son ustedes, o nos hundimos o salimos con ustedes porque sé que en el cuerpo técnico consideraban muy injusta la foto de los Chelsea y Pavón yéndose mirando para abajo. La consideraban muy injusta y el técnico pensó que esa foto no la quiere ver si es que tiene que suceder. Entonces, si llegase a existir esa foto, que sea con la cara de otro y no con la de los pibes que van a construir el futuro del equipo argentino. Ahora, supongamos si seamos optimistas que al argentino hoy le va bien. Seguimos en la misma tesitura hasta que la selección termine de jugar. Juega la tesitura. Que sigan jugando los históricos para la foto que se venga. Si juegan bien hoy, que sigan jugando. Arran con un nuevo capítulo. Son los mismos. ¿Pero vos crees que son malos o que están jugando mal? No, no, no. Yo creo que tenemos menos de lo que muchos creen. ¿De lo que en Nigeria? Para mí tenemos menos que Croacia, menos que Bélgica. Y independientemente de cómo nos vaya, sabemos que tenemos... A mí me gusta decir que Uruguay es la rueda de auxilio. Si pincha la goma argentina, yo tengo rueda de auxilio. Tengo Uruguay, así que no me importa. A nosotros no... Espero que el auto siga funcionando y que nos encontremos en cuarto. Durante mucho tiempo a los uruguayos en general nos pasaba lo mismo, pero nos quedaba hinchar porque pierda la Argentina para muchos. Yo no era tanto de esos, pero había muchos y siga viendo, digámoslo. Siga viendo. Yo no soy de esas Hernán, pero siga viendo. Y cada vez más escucho a Argentina me dicen... No, sí, lo sé. Si pierda la Argentina voy a seguir entrando por Uruguay. Oye, se define un grupo. Ese grupo está full. Quiero ver, a ver, vos qué después agarrás y vaticinas. El grupo D. El grupo D. Bueno, vamos a escuchar entonces al Chiqui Tapia a ver qué dijo en conferencia de prensa. Muchachos, hoy tienen una oportunidad ustedes, que durante muchísimo tiempo han vivido gracias a este grupo, porque muchos de ustedes llevan tres, cuatro, cinco mundiales, gracias a ellos, de demostrar que realmente son argentinos y demostrar un gesto a la sociedad diciendo la verdad. Bueno, cortó grueso. Uy, durísimo. Es que en realidad toda esta conferencia de prensa se dio después de todos esos videos que se hicieron virales y de las críticas tan fuertes que le hizo el periodismo argentino. Y Tapia lo que salió a decir es, chicos, apóyenlos. Exactamente. Necesitamos que nos den para adelante, que nos pisen ya en la tierra, en el piso. Ya terminó la venta, ¿no? Ahora va la música. Necesitamos que nos den para adelante, que nos pisen ya en la tierra, en el piso. Y a mí me parece que si yo tuviera que pensar únicamente con la razón, solo con la razón, preferiría que Argentina perdiera 4 a 0 hoy a la tarde. Porque es necesario que nos demos cuenta todos que está tremendamente mal el futuro argentino. Y si en el caso de que Argentina gane hoy y que después juegue más o menos bien, se va a eternizar un problema de fondo que hay, que no tiene solución y que solamente va a tener solución el día que Nigeria nos haga 4, primera ronda y nos echa patadas. Y ahí capaz que nos vamos a poner a pensar en que hay que barajar y dar de nuevo en serio y empezar a hacer todo desde el principio.